Y ahora sí, te doy la bienvenida a mi querido Dani Becker. Qué rico arrancar con una buena carcajada, ¿no? Eddie, gracias por invitarme. Yo creo que cuando uno no se sabe reír de sí mismo, no es feliz. Sobre todo en tiempos difíciles, trataremos de ponernos serios. ¿No? ¿Para qué, hombre? El impeachment yo lo veo poco probable. Eddie, fíjate que ahorita que venía preparando la plática que me hace favor de invitar. La bolsa en Estados Unidos, el Dow, ha crecido 5.69% en lo que va el año. El S&P 4% y el Nasdaq 17%. Hoy hubo un anuncio que se cree que la economía en Estados Unidos creció en el segundo trimestre 4.2% en lugar de 4. En una economía de 17 trillones de dólares, crecer 4% es una barbaridad. Muchísimo. Ya habíamos hablado aquí de la reforma fiscal de los Estados Unidos con este 21%. Yo creo que es difícil pensar que, bueno, nada es imposible. Yo creo que ha perdido mucho capital político el señor Trump, pero la economía está pujante. Y mientras eso suceda, le hacen los mandados. Correcto. Digamos, para el norteamericano es muy importante. La bolsa es un elemento muy importante de consumo. Entonces, yo creo que le están funcionando las cosas. Ha habido las dudas con respecto al tratado. Yo creo que pensar en el tratado libre de comercio me parece que es demasiado pronto saber qué va a pasar. Yo creo que hoy es difícil conocer el resultado. Creo que hoy no podemos saber exactamente qué va a pasar. Me parece que es una buena noticia el que pareciera que hay un acuerdo preliminar. Lo que creo que no hay que perder de vista es que hay intermedias en los Estados Unidos. Hay elecciones intermedias. Depende cómo quedan las elecciones intermedias, el Congreso definirá y es el que tendrá que aceptar cómo queda el tratado. Entonces, me parece que preliminarmente es correcto, pero todavía es muy pronto decir qué va a suceder. A mí me gustó mucho, Dani Becker, cuando un mes antes de las elecciones estuviste acá y evaluamos cuatro escenarios. El escenario si ganaba el PRI, si perdía el PRI, si ganaba Morena o ganaba el PAN o perdía Morena o ganaba el uno o el otro y ganó Morena. Pero también el otro escenario, los cuatro escenarios se evaluaron o los diversos escenarios se calcularon cómo sería contratado el libre comercio o sin tratado el libre comercio. En ninguno de los casos calculamos que a la mitad de este proceso se llegaría a un posible acuerdo. ¿Cómo es ese escenario? Ya que está el presidente electo López Obrador y este acuerdo, que es un poco peculiar. Hemos oído muchas en las noticias, no quiero repetirlo más. Lo que sí quisiera decir es que el tema de la exportación de los automóviles no afecta como se calculó en la mañana o se calculó ayer, que había muchas limitantes, por lo cual sí vamos a poder exportar sin que haya esa tasa impositoria que afectaría hasta en un 25% la exportación de México. ¿Es correcto? Es que eso justamente es lo que creo que todavía no está muy claro. De hecho, acabo de poner, previo a que me invitas al programa, un artículo que salió hace 30 minutos en el Wall Street Journal. Está subido, y me cuenta de Twitter, en DBQRF, y ahí dice que, de acuerdo a la sección 232, si el contenido que hoy se aprobó en 75%, no es del hemisferio de los países que fueran o serán parte del tratado, sí pudiera llegar a haber hasta un 25% de tarifas. Entonces, yo creo que lo que falta, Eddie, es que no hemos, o sea, sería, creo que, demasiado optimista pensar que hoy es un resultado absolutamente positivo. Creo que hay que analizar los capítulos, los capítulos importantes, los capítulos que creo que han quedado bien y no necesitarán mucho análisis, es por ejemplo de la agricultura. Se quitó el tema de la estacionalidad, y creo que eso todo mundo queda razonablemente cómodo. Bueno, por el otro lado, el nuevo gobierno pretende tener precios de garantía y tener una, ser alimentariamente autosustentables. Entonces, pues, decía Trump que los farmers de los Estados Unidos estarían muy contentos con el tratado, habría que ver. Me parece que tan es así que no es claro que el tipo de cambio hoy en la mañana estaba en 19-17. Cuando se había anunciado ayer que el tipo de cambio, que el tratado se firmaba, el tipo de cambio se regresó a 18-70. Entonces, ¿qué estamos viendo? 50 centavos, casi. Digamos. 30. 30 centavos en espacio de tres horas. Lo que pasa es que cuando sale una noticia, el mercado es optimista, luego se empieza a analizar con calma cuáles son los posibles efectos, y luego, pues, al final te das cuenta que falta todavía mucho por análisis. Y yo creo que la estrategia de Trump, pues, fue muy positiva, ¿no? Negocia con México, llega a un acuerdo y arrodilla a los canadienses. Es correcto. Entonces, creo que le ha salido bien cuál va a ser el resultado final, está por verse, y yo creo que es demasiado prematuro pensar que México ya tiene un tratado de libre comercio. No, 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 hay todavía un proceso, y en ese proceso todavía se puede, del plato a la sopa, se cae la sopa. Correcto. Y falta la cámara alta y la cámara baja con elecciones intermedias en el mes de noviembre en los Estados Unidos, donde puede cambiar los equilibrios. Si es que se puede, del plato a la sopa, se cae la sopa.